Le queda para Falcone, que pelea Falcone y el cuarto, goooooool Número 9, cabecean hacia atrás, luego el que gana es Arrué El arquero que no se decide a salir con determinación Tampoco quijada, que duda, el que está atento es el 9 Que anticipa, que anota el 4 a 0 y ahora sí, ahora sí están a un gol En Guachipato de dejar a Gremio muy, muy obligado